Todos contra Zelensky. En un giro digno de las mejores telenovelas, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha soltado la bomba del siglo. Un referéndum para decidir la paz con Rusia. Sí, como lo oyen. El mismísimo Klitschko, un peso pesado, le sugiere a Volodymyr Zelensky que consulte al pueblo sobre el destino de Ucrania. Zelensky, el eterno indeciso, ¿va a dejar que los ciudadanos decidan por él? Quizás porque es más fácil dar discursos emotivos que tomar decisiones reales. Klitschko, con su pragmatismo demoledor, le está diciendo, Baja del escenario y haz tu trabajo. Pero Zelensky, atrapado en su trágico media personal, parece más interesado en seguir siendo el protagonista de su propia serie de televisión que enfrentar la realidad. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Kiev arrasa con Zelensky. En un clima de alta tensión y con la nación en vilo, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha dado un golpe sobre la mesa, exigiendo que el presidente Volodymyr Zelensky someta a referéndum un hipotético acuerdo de paz con Rusia. Esta propuesta ha resonado como un trueno en medio de la tormenta, provocando un sismo político de grandes proporciones. Klitschko, una figura de peso tanto en el deporte como en la política, no es un novato en estas lides. Con su experiencia como campeón mundial de boxeo, ha demostrado tener el temple para enfrentarse a desafíos colosales. Ahora su desafío más reciente es quizás el más importante de su carrera política, proponer un camino hacia la paz que pase por la voluntad popular. Zelensky, en cambio, parece tambalearse bajo la presión. Desde su elección como presidente en 2019, Zelensky ha navegado en aguas turbulentas, enfrentando una serie de crisis internas y externas. Su mandato ha estado marcado por la guerra en el este del país, la corrupción endémica y una economía en dificultades. En este contexto, la propuesta de Klitschko representa un desafío directo a su liderazgo. La idea de un referéndum no es nueva en la historia de Ucrania. En 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, los ucranianos acudieron a las urnas para decidir su independencia, con un aplastante 92% votando a favor. Ese referéndum marcó un punto de inflexión y la propuesta de Klitschko busca evocar ese mismo espíritu democrático. Sin embargo, el contexto actual es mucho más complejo y peligroso. Desde 2014, Ucrania ha estado en guerra con separatistas pro-rusos en el este del país, un conflicto que ha costado la vida a más de 13.000 personas y ha desplazado a millones. La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 añadió una capa adicional de tensión. En este entorno, la propuesta de Klitschko de someter al referéndum un acuerdo de paz con Rusia no es solo una cuestión política, sino una cuestión de supervivencia nacional. Klitschko ha sido claro en su mensaje. La decisión sobre un acuerdo de paz con Rusia no puede tomarse entre bastidores. Debe ser el pueblo ucraniano el que tenga la última palabra. Esta declaración ha sido recibida con aplausos por algunos y con críticas feroces por otros. Sus detractores argumentan que un referéndum en medio de una guerra es imprudente y podría ser manipulado por intereses externos. Sin embargo, Klitschko mantiene una postura firme, subrayando la importancia de la transparencia y la democracia. En contraste, Zelensky ha mostrado reticencia a la idea. Desde su llegada al poder, Zelensky ha tratado de equilibrar una política de firmeza frente a Rusia con intentos de diálogo. Ha buscado el apoyo de Occidente, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea, para fortalecer la posición de Ucrania. Sin embargo, su enfoque ha sido criticado por ser demasiado blando por un lado y demasiado belicoso por otro. En este sentido, la propuesta de Klitschko representa un golpe directo a su estrategia. El contexto económico de Ucrania añade otra capa de complejidad. Desde 2014, la economía ucraniana ha sufrido un golpe tras otro. La guerra en el este ha devastado regiones enteras y la corrupción ha obstaculizado el crecimiento. En 2023, el PIB per cápita de Ucrania se situaba en alrededor de 3.600 dólares, muy por debajo de sus vecinos europeos. La propuesta de un referéndum podría tener implicaciones económicas significativas, ya que un acuerdo de paz podría abrir la puerta a la inversión extranjera y a la recuperación económica. El aspecto militar también es crucial. Ucrania ha recibido apoyo militar significativo de Occidente, incluyendo armas avanzadas y entrenamiento. Sin embargo, el ejército ucraniano sigue enfrentando desafíos significativos, incluyendo la necesidad de modernización y la moral de las tropas. Un referéndum que conduzca a un acuerdo de paz podría cambiar radicalmente la dinámica militar, reduciendo la necesidad de un conflicto armado prolongado. En el ámbito energético, Ucrania ha sido históricamente dependiente del gas ruso. Los conflictos con Rusia han llevado a Ucrania a buscar alternativas, incluyendo la diversificación de sus fuentes de energía y la importación de gas desde Europa. Un acuerdo de paz podría estabilizar el suministro energético y reducir la vulnerabilidad de Ucrania a la presión rusa. En el frente diplomático, la propuesta de Klitschko también tiene implicaciones significativas. Desde 2014, Ucrania ha buscado fortalecer sus lazos con Occidente, obteniendo apoyo político y económico. Un referéndum podría enviar una señal a la comunidad internacional de que una parte de Ucrania está comprometida con una solución pacífica y democrática. Las divisiones sociales dentro de Ucrania también juegan un papel importante. La guerra ha exacerbado las tensiones entre las regiones del este y el oeste del país, mientras que las regiones occidentales tienden a ser pro-europeas y anti-rusas. Las regiones orientales tienen una mayor proporción de población rusófona y pro-rusa. En términos de armamento, Ucrania ha dependido en gran medida de las armas proporcionadas por Occidente. Sin embargo, también ha tenido que modernizar su propio arsenal, enfrentando desafíos en términos de financiación y tecnología. Un acuerdo de paz podría aliviar esta presión, permitiendo a Ucrania redirigir recursos hacia la reconstrucción y el desarrollo en lugar de la guerra. Klitschko, al proponer el referéndum, ha puesto sobre la mesa una opción que podría cambiar el curso de la historia de Ucrania. Su postura ha sido clara. La paz debe ser decidida por el pueblo. Esta propuesta, aunque controvertida, refleja un enfoque democrático y transparente en un momento de crisis. Finalmente, conflicto continuo desde el año 2014 ha cuestionado la validez de estas garantías mencionadas. Un acuerdo de paz podría traer una nueva era de estabilidad, aunque también plantearía preguntas sobre la seguridad y la defensa a largo plazo. La propuesta de Klitschko ha encontrado eco en varios sectores de la sociedad ucraniana. Muchos ven en él a un líder pragmático, dispuesto a tomar decisiones difíciles por el bien del país. Otros, sin embargo, temen que un referéndum pueda ser un arma de doble filo, susceptible de ser manipulada por intereses externos y de profundizar las divisiones internas. A nivel internacional, la propuesta también ha generado reacciones diversas y especulaciones absurdas. Mientras algunos ven en ella una oportunidad para la paz, otros temen que pueda ser utilizada por Rusia para legitimar su control sobre las regiones ocupadas. En resumen, la propuesta de Klitschko de someter al referéndum un acuerdo de paz con Rusia ha sacudido los cimientos de la política ucraniana. En un momento de crisis nacional, ha planteado una pregunta fundamental sobre el futuro del país y el papel del liderazgo en tiempos de conflicto. Zelensky, enfrentando a este desafío, debe decidir si acepta el riesgo de democracia directa o si mantiene su enfoque actual, navegando en aguas cada vez más turbulentas. La historia de Ucrania está en juego y las decisiones tomadas en los próximos meses podría definir su destino por generaciones. América Latina pide el fin de esta guerra. Desde los vibrantes corazones de sus pueblos hasta los altos mandos de sus gobiernos, América Latina observa con esperanza el desenlace del conflicto en Ucrania. La región, siempre resiliente, ve en cada crisis una oportunidad. El fin de la guerra podría traer consigo un mercado energético más estable, vital para las economías latinoamericanas dependientes del petróleo y el gas. Además, la paz abriría puertas comerciales permitiendo a los productos latinoamericanos llegar a nuevos destinos en un mundo en reconstrucción. La solidaridad y el espíritu de cooperación, tan característicos de nuestra región, nos impulsa a abogar por la paz. Latinoamérica sabe que, con el fin de este conflicto, la diplomacia internacional se fortalecerá y con ella, las oportunidades para forjar alianzas estratégicas y económicas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande Gracias.